¿L? ¿Tiene buena idea de signo? ¿L? ¿Claro? ¿Para qué? ¿Cuál es? El 31 Dice... El 32 no era, ¿eh? El 32 No, el 32 El 32 es el 32 ¿Qué es lo? El 31, ¿eh? Pero el 32 ¿Qué es el 31? ¿Es el 32? A ver, me está discutiendo con ningún idea ¿Vale? No El 32 No No ¿No es este? No, el 31 ¿Este? ¡Ah, este! Ah, vale Yo puedo escribir ahora Sí, pues lo veis abajo No me hace como no se llega Bien Si es una matriz cuadrada El determinante de M6 ¿Qué puede ser el determinante de MQ? Antes hemos visto esto, ¿no? Ah, vale. M3 es m por m por m. Yo me puedo imaginar, que no lo sé, pero me puedo imaginar. No, pues ellos han llevado las opciones matemáticas con todo, entonces, bueno, tengo razón. ¿Pero estudiaste? La verdad es que es nuestro maestro. ¿Vale? ¿Las vos diciéndole para qué hacer, Luis? ¿Cómo? ¿Las vos diciéndole para qué? Cuando salieron de lo mío, de informática, digo... ¿Y no puedes? ¿Han existido en matemáticas? No, no, no estudié. Me preparé 40 temas, pero preparado de escribir, no sé si tenía, pero no. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? ¿Casi no se lo preparó? ¿Cale que caía? ¿Suma recta? ¿Por qué lo sumas? ¿Por qué lo sumas? Y el determinante de 2M, el 2M es más divertido, ¿vale? Porque, si yo multiplico una matriz por un número, multiplica todos los números. Me nota que fuera A, B, C, D. Si tú multiplicas por 2, ¿vale? Fíjate que está multiplicando, al hacer el determinante, 2 veces por 2. ¿Lo veo o no? La está multiplicando por 4. O sea, que depende del número de FIDE con unas que tenga. No entiendo lo dicho. Yo imagino que fuera 2 por 2. Si es 2 por 2, tú estás de acuerdo en que esto es 4 por el determinante. ¿Tienes? Sí. O sea, capaz de poner 4. Pero si es que si es de orden 3, tú tienes un A, B, C, D, E, F. Fíjate que multiplica, al hacer el determinante, 2A, por 2E, por 2I, ¿vale? ¿Estás multiplicando por 8? Sí. Entonces. 2M. El determinante de 2M es 2 elevado al número de FIDE con 1. Le voy a llamar a N el grado de determinante por el determinante de N. N es el número de FIDE con 1. Si es de grado 2, 2. Sería 4. Como aquí. Si es de grado 3, 2 elevado a 3, que es 8. Si es de grado 4, 16. Y así. Pues sin atentivo. Tienes razón. Sí. ¿Qué? Ese el pásenlo. Es que el organismo, ¿no? Si el lado ya el pie del... Tiene lo que. vender más atrás. Ah, no. Por nadie lo agregó quiere, ¿verdad? Ah, por nadie no lo vamos sacando. Que tú crees que no te hace falta. Bueno. La cosa es, que tú crees que no te hace falta. Voy a acosar. Lo que tú crees... Es algo que sobre que falte, la verdad. Queからá lo que yo… Es cuentos, con el regalo de la otra. ¿Vale? Oye, pon, pon. aquí ni llamenta déjame el libro ahí está